Adivina las películas de terror. ¿Podrás adivinarlas? La película es... El resplandor. Siguiente película. La película es... Cementerio de animales. Siguiente película. La película es... Están entre nosotros. Siguiente película. La película es... Fenómenos siniestros. Siguiente película. La película es... Poltergeist. Siguiente película. La película es... Blair Beach. Siguiente película. La película es... El teléfono negro. Siguiente película. La película es... La película es... Muerte silenciosa. Siguiente película. La película es Smile Siguiente película La película es El sexto sentido Siguiente película La película es Siniestro Siguiente película La película es Masacre en Texas Siguiente película La película es El conjuro Siguiente película La película es It Eso Siguiente película La película es El grito Siguiente película La película es Actividad paranormal Siguiente película La película es La película es Viernes 13 Siguiente película La película es El exorcista Siguiente película La película es La película es Misomar Siguiente película Siguiente película Siguiente película La película es La película es La autopsia de Jane Dau Siguiente película Siguiente película Siguiente película La película es La película es Maligno 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 Siguiente película Siguiente película Siguiente película La película es No respires Siguiente película La película es Chucky Siguiente película La película es La huérfana Siguiente película La película es Insidious Siguiente película La película es Halloween Siguiente película La película es La monja Siguiente película La película es El bosque siniestro Siguiente película La película es Psicosis ¿Cuántas películas pudiste adivinar? Déjame tu respuesta en los comentarios No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias.